Fue el 8 de mayo de 1906, son ya 106 años de historia, en ese tiempo ha pasado de todo. Al rebaño se le nombró así ya que por alrededor de 5 años el equipo se quedó a la orilla de ser campeón, pues por más que lo intentaron el título no llegaba, fue una etapa difícil, pues los rojiblancos no podían coronar el esfuerzo que realizaban cada campaña, y tan solo les alcanzaba para quedarse en la orilla. Sabas Ponce recuerda cómo le llamaban al equipo en aquellos años. Sí, claro, el Llamerito, pero yo fíjate que para mí, yo por eso también me siento un emblema también del primer campeonato, porque cuando yo debuté fue cuando íbamos a ser primera vez campeones, o sea, estaba exactamente esa época del Llamerito, y cuando yo debuté en el 56, 57, pues de 17 años, y en ese tiempo el equipo era joven, Reyes, 18, 19 años, el Tigre, el Medio, todos los más grandes eran el Tubo Gómez, y Juan Jaso, y Panchito Flores. Jesús Chuco Ponce, Tomás Balcázar, Salvador Reyes, Jaime el Tubo Gómez, Raúl Lapín Arellano, Juan Bigotón Jaso, son tan solo por mencionar a algunos de los que sufrieron esa época sin un solo título. Yo me acuerdo una vez que ya llevaban como tres o cuatro puntos de ventaja, ya con un triunfo, no sé qué, ya se ganoraban campeones, todavía faltaban dos partidos o tres, pues no ganaron ninguno. Fíjate, o sea que ya era la psicosis de que traían atrás de que no eran campeones, no eran campeones, y yo creo que eso influía mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!